¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Aston Martin Valhalla porque como sabemos pone rumbo al año 1023 aunque posee muchos cambios. Bueno, luego de confirmarse de que su hermano mayor, el Valkyrie, va a ser una realidad para este año 1021, Tobias Morse, quien es el nuevo CEO de la Automotriz Británica, habló acerca de su hermano pequeño que está reformulado tanto en diseño como también en el Profulsor y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la llegada de un nuevo dueño y nuevo CEO a la compañía automotriz Aston Martin trajo al fin la estabilidad incluso económica que ansiaba la firma automovilística británica. Bueno, así en esta reciente semana y con algunos rumores y dudas que amenazaban la finalización del proyecto, el nuevo máximo representante de la compañía automotriz británica, o sea Tobias Morse, confirmó que al fin, luego de muchos años de desarrollo, el Aston Martin Valkyrie va a comenzar a entregarse en cuestión de meses, mostrando de ese modo que la máquina Hypercar creada creada por la mismísima automotriz de Gaidon junto con Adrian Newey y Red Bull Racing será por fin una realidad en las ciudades y circuitos de carreras del mundo. Bueno, sin embargo, esta no fue la única máquina planteada para esta nueva gama de Hypercars de Aston Martin con Red Bull Racing, porque luego de confirmar que el modelo original está vivo y listo para la acción, el siguiente paso era preguntar por su hermano menor, el Valhalla, planteando como una versión más civilizada y asequible del Valkyrie, del cual se van a fabricar solamente 500 ejemplares. Y bueno, y también recordemos que el Valhalla va a aparecer en la nueva película de James Bond 007, No Time to Die, que al final se postergó hasta octubre de este mismo año 2021, y bueno, porque bien el recién estrenado nuevo CEO de Aston Martin, también quiso dejar tranquilo a los fanáticos y clientes al asegurar que el proyecto Valhalla también sigue adelante, al igual que lo ocurrido con el Valkyrie, y al igual que lo que ha ocurrido con el Valkyrie, habrá cierto retraso respecto a la fecha inicial de comienzo de la entrega, que estaba prevista para 2022. Ahora van a pasar a la segunda mitad del año 2023. Bueno, al menos así lo asegura el medio Autocar luego de las declaraciones del mismísimo Morse a los mismos inversores sobre los resultados de la automotriz británica en el año reciente. Bueno, sin embargo, lo verdaderamente interesante de este retraso es la razón. Según señala el mismísimo Tobias Morse, el equipo responsable de este proyecto está replanteando el diseño de la máquina, incluyendo también el mismo Tremotriz. Así con estos cambios señalaba que se va a mostrar un nuevo concepto revisado a posibles compradores dentro de estos siguientes cuatro meses. Bueno, hay que recordar que la máquina Aston Martin Valhalla iba a ser el primer automóvil de la casa automotriz británica en utilizar un nuevo bloque tipo V6 desarrollado por la mismísima Aston Martin, que como ya se sabe formará parte de un sistema de profusión híbrido. No obstante, en recientes declaraciones de hace unos meses, el mismísimo Morse abrió la puerta a utilizar un motor de la marca Mercedes-Benz. Recordemos que esta automotriz alemana hoy en día posee el 20% de la compañía Aston Martin y que desde hace mucho tiempo suministra ya sus bloques tipo V8 de su filial de alto rendimiento A&G presente en varios modelos, en varias máquinas de la firma automotriz británica. Bueno, de hecho, en esa misma reunión, Morse también detalló que están preparando versiones híbridas enchufables de otras máquinas como su todoterreno de VX que podrían venir directamente de las empleadas de la futura versión híbrida y más prestacional del Mercedes-AMG GT 4 Puertas donde se habla de un que va a tener como potencia 700 CV. Y con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao. No. No. Gracias.